Pero la historia de Jesús no acabó cuando Él se fue y se sentó a la nieta, la historia de Jesús se cuenta por millones de millones Aún Jesús sigue levantando, aún Jesús sigue sanando, aún Jesús sigue restaurando ¡Aleluya! ¡Aleluya! y que acolta muchos pilares yo creo en ti Jesús yo creo en ti creo en ti yo creo en ti yo creo en ti yo creo en ti voy aquí otra vez y esta fe que es nuestra bendita voy aquí otra vez voy aquí otra vez y nos vamos a ver el Señor si me dudas si me dudas si me dudas y nos vamos a ver el Señor 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 Jesús, que harás en mi vida, creo en ti, creo sobre ti, aleluya, aleluya, sobre lo que tú ya estás haciendo Dios, Jesús, que harás en mi vida, creo en ti, creo en mi vida, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, ¡Gracias a todos! ¡Gracias! Dios lo saca, Señor yo te doy la gloria, digale el jornal de la gloria, aunque hay un punto que se olvidamos de glorificarlo, no, yo me doy la gloria, yo no me olvido de glorificarte, yo me reconozco, digale al Señor, yo reconozco que tú eres el rey soberano, rey sobre todos los reyes, Señor, te reconozco, Señor, y yo te declaro, mi re, te declaro, mi Señor. Aleluya, al único que le doy la gloria, al único que le doy mi alabanza, al único que le doy mi adoración, es solo a ti, Señor Jesús, Aleluya, y mientras nosotros te damos la gloria, Señor, tuve tu mano, Señor, el beneficio del pueblo, que usa su fe, te reconozco, que no hay nada imposible, Señor, con aquel que cree, en este día el que está creyendo, está recibiendo en el nombre de Jesús, no hay enfermedad que pueda resistirse a un corazón de fe, no hay enfermedad que pueda aportar el corazón de fe, y mi cabal, que sea, 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 ¡Gracias! 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 ¡Poderoso! 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 ¡Poder Cuando tu gloria me asciende a la voluntad Toda la vida que me he querido dar El sol de Dios puede, se sabe De todo tu poder Queremos de ti, se crea de ti Espíritu Santo, de todas las de ti Toda la tu gloria, esperamos por ti Swim Santo, de todas las de ti Y quiero a ti, quiero enseñar Cuando tu gloria me asciende a la voluntad Toda la vida que me asciende a la voluntad Toda la vida que me asciende a la voluntad Toda la vida que me asciende a la voluntad Te esperamos por ti Dormen, 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 Dormen Si me gusta, no me gusta Dormen, Dormen, Dormen Te escuchas, no me gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!